y si bueno que onda como están amigos youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que vienen siendo la liga mx 2017 y el día de hoy les traigo un super encuentro más entre los zorros del atlas y los rayados del monterrey partido de cuarto de semifinal cuarto de ida y señor quiero decirles que este patio se llevará a cabo este 23 de noviembre a las 21 con 30 horas y déjenme cheque el estadio el estadio es en el estadio jalisco por tal motivo el atlas va a ser local y bueno creo que estos dos uniformes van a estar muy bien para el desarrollo encuentro no voy a ver ninguna clase de confusiones así es que señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto está este lugar tratando de ver el partido vía online internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque de seguro te voy a dejar enlaces enlaces que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas así es que señor bienvenidos y bueno ya saben estamos jugando en un nivel el último nivel de lo que es el fifa 18 para que nos cueste mucho trabajo ganar no sé si es leyendo algo algo así la verdad es que no me acuerdo de la dificultad pero créanme que está muy hardcore así es que cualquier descuido pues eso nos va a llevar a cometer errores y perder el juego pero que no es no queremos así es que vamos a tratar de echar los kilos y ahí cayó el primer gol y estamos jugando en un nivel más alto de lo que es el fifa el fifa 18 ya saben que todo esto surgió del pretexto principal de traerte aquí abajo de la descripción del vídeo los enlaces que te van a llevar a ver y apoyar a tu equipo favorito así es que mucho agradecería que me ayudarás compartiendo este vídeo dejando tu like de cualquier forma la verdad sinceramente eso motiva muchísimo y como siempre lo digo pues es que últimamente está costando créanme que demasiado a veces no encuentro pero trato de dejar enlaces que con sólo ponerle el nombre del equipo quieres ver bueno pues te va te va a llevar a que veas el partido no te trato de dejar enlaces directos que te van a llevar a ver el partido pero no siempre se puede pero créanme que es un esfuerzo de tratar de ponerte ese link que te lleve a ver lo que tú quieres así es que mucho agradecería que me dejes pues pues tu like no me ayuda a compartir este vídeo por lo pronto vamos a tratar de concentrarnos a sacar un buen resultado ya que como les volví a repetir estamos jugando en el nivel más difícil de lo que es el fifa 18 y créanme que se siente se siente se siente la dificultad y bueno pues cualquier descuido puede caer un gol para allá por acá pero bueno pues está muy bien para que digamos que no esté arreglada para nada esto miren ahí empezamos cometiendo muchos errores hay que controlarnos bien 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 ha perdido la pelota hay que tratar de de leer cómo cómo están jugando los equipos para tratar de predecir algunos movimientos que nos puedan dar alguna clase de ventaja uy miren qué rápido corre ese jugador quizá por acá encuentre la oportunidad pero no cómo haces eso se abre espacio y puede ser una oportunidad tenía medirita la pelota y se ha quedado con ella otro tiro de esquina tiro de esquina Rogelio Funemori para alejar el peligro lo que convenga incluso hasta el zapatazo ahí lateral la bucha el primer poste buscan recuperar vamos 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 carangio lleva la pelota viene y le pega muy recio pero muy al centro González Rogelio Funemori lo dejaron solo ganaron bien la espalda de la defensa bien iba a entrar solo y logramos incomodarlo en el último momento buena 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 ahí lo dejó sentado al rival Fuentes prepara el cañonoso de la que nos acabamos de salvar la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de golea se fue muy arriba carangio que pasó Luis Fuentes Luis Fuentes a ver que logra ser Monterrey desde el tiro de esquina tiro de esquina al centro no había cabezazo que sorprendiera este giro y así patea y como dice Fernandito un peluche se acerca zona de ataque y se anima a darle donde pegó no puede ser llueve el córner al centro del área se lamentan los jugadores ya la reventaron ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra bien, bien, bien entra el jugador y quizás tenga una bien carangio mucha gente le metieron ese pase pero era bueno pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota transporta la pelota zona de ataque Dorland Pavón un parquero que se viene ahí se viene la transición a toda velocidad carangio ahí se lleva la mocha tranquilo el centro es tapado jugada de expertise no me dejan hacer nada Daniela Reola ahí está la pelota regresando como lo va Pedro con el control gol Rafa Márquez serán tres minutos lo que le sumen a este partido lleva la pelota zona de peligro le va a pegar ese balón que bueno pues ya esto es el último jugada creo que de lo que viene siendo el primer tiempo no va a quedar no va a quedar mucho creo este chico está intratable no le sacan la pelota se acerca y crea peligro y bueno pues vamos a leer rápidamente al segundo tiempo la verdad me está costando mucho trabajo esta dificultad es la última dificultad la más difícil de lo que es el FIFA 18 pero creo le quise poner así para que bueno pues estuviera muy de acorde a lo que a lo que se está simulando que son los cuartos de final van a ser partidos muy difíciles entonces bueno pues esta es la idea realmente le quiere pegar autogol señores este gol si que lo han merecido la verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos uff que les digo es que cualquier movimiento o algo se va a reflejar en errores así es que que nos queda ponernos truchas pego en el y entro para mí se me figuró que era como fuera el lugar pero bueno buen golazo al final de cuentas y creo que este lado nos va a implicar mala suerte realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del arco solito ahora si lo erra era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol caraglio valor interceptado carlos sánchez sánchez controla la pelota y sigue se abre pero si puede ser una oportunidad es una etapa espectacular el público ya ha dictado sentencia mario este es uno de sus favoritos y una sentencia positiva porque hay varias sentencias esta realmente la que nos gusta todo la pelota que abandona y saque de manos matías alustiza balón interceptado en la mitad del campo aquí puede haber una oportunidad matías alustiza sigue ganando terreno con la pelota molina y devuelve la pelota que ha venido para quitarse rivales que les digo así pasa a veces me cuesta es muy fácil meter goles y a veces hasta me golean es lo que estaba platicando del partido anterior y bueno pues así es así es esto del fútbol habrá convertido antes tres en un partido no lo sé pero qué partido le ha salido se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo lleva la pelota zona de peligro horrible el pase a mí me parece que este chico es daltónico busca un carril para afuera esa pelota que se va lateral buen disparo merecía haber sido un gol ese tiro está todo preparado para que se realice el cambio Molina ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Luis Robles ¡epa! este buena Matías Alustiza ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota Nery Carroso miren cómo corre ya está bien cansado fuerte por abajo se saca la pelota de encima qué linda despedida le están dando a este jugador Mario el público le está reconociendo con una ovación realmente espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor el día la verdad que hizo todo lo que pudo pero con la cabeza esta vez no pudo ser han llegado muy bien a quedarse con la pelota transporta la pelota zona de ataque ahí va la pelota y pinta bien iba directo a gol estaba el portero sensacional vaya providencial recuperación de pelota Matías Alustiza así los regalitos lo van a recibir siempre se lamentan los jugadores ya la reventaron uy qué mal pase dio entra el zona de peligro tranquilo ojo que sigue el asistente que levanta la bandera fuera de juego Daniela Reola estamos llegando a seis minutos para terminar el partido se acerca zona de ataque y potea la respuesta del arquero y la bocha lejos le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina lo quiere acomodar bien tiro de esquina al centro del área y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás solo queda esperar por el pitazo del árbitro el partido en realidad ha terminado hace mucho tiempo se abre camino sin problemas queda la pelota suelta quien lo quiere Matías Alustiza Molina hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso bien 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 venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón va a ser la última a jugar me parece fácil recuperación del balón ha conseguido muy bien ese balón aquí puede haber una oportunidad Matías Alustiza uy no Rogelio Fremori Dorlan Pabón le acaban de sacar la pelota así llegamos y bueno señores pues así acabó este partido de cuarto de final goliza por parte del Monterrey esperemos el partido de vuelta pues podamos remontar ese marcador señor ya me pasó retirar pásenla bien nos vemos en la que sí adiós bye